Así es, volvemos al circuito número 5, en este caso para cerrar lo que es la segunda fecha del Sport Prototipo Metropolitano, en que hasta ahora, desde que retornó la actividad de esta categoría, todo es del binomio que está alargando adelante de Franco Fernández y Franco González, ambos que comparten el auto de la Pol, que ganó la serie, que fue todo perfecto en esa primera fecha en La Plata, que se llevó todo también con las dos finales, bueno, y en esta final del día domingo, luego de la serie, Franco estará alargando adelante, Franco González, acompañado de Fabio González en lo que será la segunda fecha y el retorno a la actividad y a la vida de esta categoría. Así es, efectivamente, los autos que ya están ubicados en la recta principal para lo que va a ser esta vuelta previa, para lo que va a ser este giro previo en el circuito número 5 de 2.095 metros de extensión. Nos van a disputar esta carrera que va a disputar esta competencia, allí viene otra de las máquinas, buscando o dejando atrás la bajada de la curva traverso, van a tomar contacto con la zona de la horquilla, van a ingresar en la recta principal, señoras y señores, se va preparando todo para lo que va a ser esta carrera, para lo que va a ser esta competencia, allí viene arribando el auto número 11 que conduce Pablo Einsenclas, va a estar alargando desde el quinto lugar de la fila, desde el quinto lugar de la grilla de partida, esta competencia final aquí en el autódromo Oscar y Juan Galvez de la CO Buenos Aires. Que se pudieron recuperar algunos autos con respecto a la serie, que lamentablemente, bueno, entre el inconveniente también de Juan Marangoni, eran cuatro en la serie, bueno, ahora en la final, que lo tendrá, como decíamos, al auto número 14 de Franco González, que en un retorno de la categoría ya están liderando el campeonato, una fecha que lleva y esta es la segunda en la que hasta ahora todo perfecto para este binomio de Franco Fernández y Franco González, seguidos por Daniel Sansotti, también de buena serie en lo que fue la mañana y en este ratito, en lo que los autos ya están para engrillar y dar comienzo a lo que será la vuelta previa para cerrar un nuevo evento de esta categoría. Exactamente, estamos en Buenos Aires, somos Velo Sport, somos el equipo líder en transmisiones automovilísticas para lo que va a ser esta carrera, para lo que va a ser esta competencia que en un ratito se va a estar disputando, que se va a estar poniendo en marcha aquí en este autódromo capitalino para las finales con la máquina de González, en este caso la máquina número 14 de Franco González, largando adelante con Fabio González, largando a su lado los hombres que van a estar monopolizando la primera fila, ahí está el cartel de 5 que ya se muestra, los colaboradores que comienzan a retirarse de la recta principal, se viene el momento de la bandera verde, se viene el momento de la vuelta previa, se viene el momento de que queden tan solo los pilotos con los vehículos, allí está el cartel de 1 que se saca, se va a mostrar la bandera verde, rompe inercia el auto de seguridad, comienza la vuelta previa, comienza el giro previo en Buenos Aires, ahí va la máquina de Franco González, va Fabio González también, allí va también la máquina, en este caso de Daniel Sansotti, también va el auto de Alejandro Zignetti, está transitando ya el ingreso a la curva número 1 también, Pablo Eynsen, se viene la carrera, se viene la competencia, se viene la final aquí en el autódromo porteño. Así es, se cierra la segunda fecha para el Sport Prototipo Metropolitano, como decíamos, volvió este año a la actividad de esta categoría, luego de varias temporadas sin actividades, bueno, ya la tenemos de vuelta, tratando de recuperar todos los pilotos invitados a tratar de sumarse a la categoría, y en esta final de día domingo, luego de lo que fue la victoria, en la serie para Franco González estará largando en primera fila, acompañado de Fabio González, en la segunda estarán Daniel Sansotti y Alejandro Zignetti, y en la tercera fila lo tendremos a Pablo Eysenglas con el auto número 11, para lo que será la final de la categoría, en la segunda fecha, veremos si Franco González puede seguir extendiendo para el binomio la punta del campeonato, luego hasta ahora una primera fecha perfecta, con dos victorias, clasificación, serie, en lo que fue la segunda fecha, y veremos si puede ser así también en la final de la segunda fecha. Germán Litardo, venís de la zona de boxes, todavía no hay novedades con respecto a la final de la clase super. Todavía no, análisis de maniobra de los comisarios de deporteo, bueno, tanto la maniobra de Girotti, la maniobra de Caporelli, así que, bueno, todavía en revisión, obviamente todavía no se realizaron los podios y demás, así que en un ratito estamos con eso. Señoras, señores, allí llegan los autos, llega la máquina de Franco González, lleva Fabio González también, estamos ubicando ya en el cajón número 1 de partida, lo viene haciendo también el auto de Fabio González, con el auto número 12, con aquella decoración reminiscencia, el McLaren de Ayrton Senna y de Alain Prost, el Alka del 80, la Fórmula 1, señoras, señores, todo está listo, todo está preparado, la primera final en el circuito número 5, el autódromo capitalino, la bandera barra que se muestra en el fondo del lote, se va a alargar, se va a poner en marcha, todo está listo, todo está preparado, el semáforo que está con la luz roja encendida, se apaga, se larga, se puso en marcha la carrera, ahí va, va Franco, va González, va Fabio por afuera, va Fabio por afuera, va Fabio por afuera, va Franco por adentro, están a la par, no se sacan diferencia, Fabio que se va cerrando, queda, queda en la punta, está primero Fabio, está primero González, Franco que se mete segundo, ahí están dejando atrás la curva número 1, se movió, se movió el tren trasero del auto de Fabio, va Franco por adentro, están a la par, transitan ya la segunda curva, encaran la trepada, viene el ascenso, rumbo a la confitería, por afuera, por afuera, por afuera, Franco, por afuera González, está adelante, están dejando atrás la curva de los tontos, toman contacto en la recta, Franco González es quien nomina por ahora. Perfecto para lo que fue la largada y estos primeros pasos para los González, adelante, en la que se tratan de afirmar, más o menos los tres adelante, y Franco González en lo que perdió por un ratito la punta ahí con Fabio, bueno, ya adelante, van a cumplir el primer giro de competencia, gran largada por parte de los dos, especialmente de Fabio, pero que en este caso Franco ya tomó la punta, los tres que están ya ahí juntitos, porque Franco González pudo hacer lo suyo, Daniel Sanzotti con ese tercer lugar, que se alejan un poco de lo que fue los demás protagonistas, y ellos tres que van a pelear por lo que es la victoria de esta final del día domingo. Ahí está Franco, ahí está González, Fabio, que por ahora se mantiene segundo, el tercero de la carrera de Sanzotti, ya están dejando atrás la curva número uno, tomando contacto ya con la recta, están dejando atrás la segunda variante del circuito también, ahí van, en plena aceleración, en plena reparo, en base a la curva de los tontos, ahí está el auto número 14, que por ahora y solo por ahora hace la punta de la carrera, ahí está, en imagen del auto número 10 de Daniel Sanzotti, que por ahora se mantiene tercero, están ingresando en la recta, ahora vienen para buscar la bajada de la curva a traverso, la están transitando en este momento, mientras tanto el puntero se para en el freno, dobla ya hacia la derecha, va ingresando en la recta principal, pero visualmente hablando, parece que está más cerca Fabio González en esta vuelta, viene para cumplir el segundo giro, segunda vuelta de carrera, aquí en el autódromo de Buenos Aires, pasa Franco, pasa González, pasa Fabio también, un segundo punto 7, la diferencia entre el puntero y el escoltado. Vuelta dentro de todo pareja, más allá de que cada uno haga un segundo quizás más rápido que el otro, puede mantener algunas diferencias, en la que Fabio ahora visualmente parece que se acerca un poco, sí le sacaron bastante diferencia a Daniel Sanzotti desde la tercera colocación, adelante los González, Franco que hizo lo suyo en la alargada, que pudo recuperarse rápido, por suerte para él, y en la que Daniel Sanzotti con la tercera colocación, y que ya se pudieron recuperar tanto Alejandro Zignetti como Pablo Desencaz. Así es, efectivamente hay novedades del turismo internacional, clase super, Germán. Es así, Mauricio, Augusto Caporelli, se quedó con el triunfo, en un rato nada más, estará publicada la planilla, pero bueno, hay un recargo para Gustavo Girotti, obviamente por el toque en la curva del ombús. Bien, ahí estaba la información, lo vamos confirmando, entonces ganó Augusto, ganó Caporelli, mientras tanto se viene Fabio, se viene González, lo va a ir a buscar a Franco, lo va a ir a buscar a Franco González, allí están, ingresando en la recta principal, la diferencia, la diferencia que es nula, entre el puntero de Escolta, les contó muchísimo en esta vuelta, a ver qué sucede ahora, vienen para buscar la zona, en este caso de la curva número uno, ahí está Franco, ahí está González, el auto número 14, que por ahora hace la punta de la carrera, están dejando atrás la curva número uno, Fabio que sale, sale un poquito más abierto, de la primera variante del circuito, ya están dejando atrás la curva número dos, también comienza la trepada, el ascenso, rumbo hacia la curva de los tontos, ahí está Franco, ahí está Fabio, los González, que por ahora van dominando, hay 56 centésimas de primero a segundo. En esta última vuelta, Fabio le había achicado la diferencia, un segundo, dos décimas más rápido, con respecto a Franco, pero pareció que luego de la curva uno, volvió a hacer la diferencia, parece que este sector, en la de llegar a la horquilla, es donde Fabio se vuelve a acercar, pero lo que es el tránsito de la confitería, vuelve a sacar distancia a Franco, nueva vuelta que se cumple, tres aquí en la final de la segunda fecha, de los por prototipo, siete décimas de diferencia, tiempos casi idénticos, un poquitito mejor Franco, en esta oportunidad, veremos si ahora, de nuevo en el mismo sector, Fabio le vuelve a achicar. Ahí están, buscando ya el frenaje de la curva número uno, Franco y Fabio, Fabio y Franco, los González, van peleando por la punta de la carrera, ya dejaron atrás la primera variante, el circuito encarrando la recta, ahora, allí van acelerando, en la trepada, en el ascenso, rumbo hacia la curva de los tontos, la van transitando en este momento, doblando primero, hacia la izquierda, ahora hacia la derecha, van dejando atrás, este sector encarrando ya, la recta que los va a depositar, en el descenso de la curva, traverso, lo que antiguamente era la bajada del tobogán, cuando ahí está, el auto 21, que conduce, la máquina, en este caso de Alejandro Zignetti, allí está, pasando por recta principal, cumpliendo ya un nuevo giro, lo hace Pablo Eisenclas también, y aquí está el líder, y aquí está el puntero de la carrera, ahí está Pablo, la máquina de Franco González, por ahora mantiene la punta, Fabio que está segundo, allí están pasando por la recta, vuelve a escaparse el puntero, se escapa Franco de Fabio en este giro. Y mientras tanto aprovecha para pasar a Alejandro Zignetti, ya para quitarle una vuelta, y como decíamos en este caso, un segundo más rápido que Fabio González, ya varias vueltas transitadas, y ahora sí, con los tiempos lógicos, en la que récord de vuelta, 55 segundos, 936 milésimas, para Franco González, el auto número 14, el auto líder del campeonato, que hasta ahora se llevó todo, quiere llevarse a la final de esta segunda fecha, hace una diferencia de casi un segundo 8, con respecto a Fabio González, pudo sobrepasar a Alejandro Zignetti, va a cumplir una nueva vuelta, va a cumplir 5, faltará 9 para el final, y Franco González, que quiere sumar otra victoria más, para este auto. Ahí estaba buscando la zona de la horquilla, y otra vez se vino Fabio, descontó mucho Fabio, descontó mucho Fabio, descontó mucho González, atención a esta alternativa, lo va a ir a buscar a Franco, ahí están, ingresando la reyta, volvió a descontar, volvió a descontar, me parece que se tomó una vuelta, respiro, Fabio González, lo va a ir a buscar a Franco, allí van acelerando, van a ir rumbo a Navas, y nada menos que hace la zona de la curva número 1, a ver qué pasa ahora, ahí va Fabio, oh Fabio, intenta para adentro, Franco, Franco que se mantiene en la punta, ya están dejando atrás, la curva número 1, toman contacto con la reyta, ahora están dejando atrás, la segunda variante del circuito, toman ya el contacto con la trepada, van a buscar, nada más y nada menos que la sobra, el ingreso de la curva de los toltos, a ver, se complicó, se complicó Franco, se complicó Franco, está Fabio pegadito, está Fabio pegadito, lo va a ir a buscar, lo complicaron al puntero, ahí no pasa nada, la máquina de Eisenberg va por afuera, ahí están, dejando atrás, ya el descenso, en la curva traverso, señoras, señores, momento de suspenso, momento de sus obras, aquí en Buenos Aires. Pablo Dicenclas, parecía que iba a complicar, lo que era la lucha por el liderazgo, ambos lo pudieron sortear fácilmente, más allá de que se atrasó un poquito, Franco González, en lo que era la curva 1, el paso por la confitería, pero aún así, Franco González se pudo mantener adelante, se mantiene dentro de toda la diferencia, pero en este caso, que se van repartiendo, las vueltas de quien es más rápido, quien la chica, quien extiende la diferencia, bueno, en este caso, Franco fue cinco décimas, más rápido, con respecto a Fabio González, para hacer una diferencia, de un poquitito más de un segundo, en el mientras tanto, tranquilo, parejo también, Daniel Sansotti, quiere cerrar el podio de esta final. Ahí está, buscando ya la recta, vienen para buscar, el tránsito de la curva, de los tontos, ahí está, la imagen que sigue, nada más y nada menos, que a Fabio González, que está ubicado, segundo, a un segundo punto uno, de este hombre, de Franco González, que está, que está dejando atrás, ya, el ascenso de la curva, traverso, tomando contacto con la recta, aparece la silueta, el auto número 14, detrás viene el auto número 12, ahí están, frenando, doblando ya, hacia la derecha, encarando la recta principal, y otra vez se viene, y otra vez se viene Fabio, otra vez se viene González, va Fabio, sobre Franco, ahí están, ingresando la recta principal, vuelta número 7, se vuelve a descontar la diferencia, entre el puntero y la escolta, a ver qué pasa ahora, van a ir rumbo a la curva número 1, ahí está, transitando bien, haciendo bien, ideal, la trayectoria, de ingresos a la curva número 1, tanto Franco, como Fabio González, ahí están, dejando atrás, la primera variante del circuito, encarando a la recta, ahora vienen para buscar, el transito de la curva número 2, ahora el ascenso, van a ir rumbo a la curva de los tontos, a ver cómo la transitan, aquí es donde mejor, aquí es donde mejor, anda el auto de Franco González, que vuelve a sacar, una leve ventaja a su favor, encara la recta ahora, cuando el cielo, cada vez se nubla, más aquí en Buenos Aires ahora. Y volvió a ser la diferencia, Franco, como decíamos, se van repartiendo las vueltas, en la que el anterior, Fabio fue tres décimas, más rápido, pero parece que esa diferencia, ya no existe, la estiró y mucho, Franco, con respecto a su perseguidor, Fabio González, un poquitito más de mitad de carrera, que llevamos, se cumple vuelta 8, se comienza a transitar, la vuelta número 9, vueltas casi idénticas, pero por lo que se parece, parece que en el primer momento de la vuelta, Franco le hace una gran diferencia, y le saca una buena distancia, para poder luchar por la punta, pero en el que el final de la vuelta, Fabio se vuelve a acercar, por eso la vuelta tan pareja. Ahí venía también la máquina de Pablo Eysenclas, está ubicado cuarto por ahora, en la carrera, llevamos 8 vueltas, 8 giros, y va, y va Fabio, y va González, va González, va González, va Fabio, va Fabio, sobre la máquina de Franco, ahí están, buscando ya, el ingreso a la curva de los tontos, están dejando atrás este lugar, doblando hacia la derecha, encarando la recta, ahora vienen para el descenso, de la curva de traverso, están doblando primero hacia la izquierda, ahora, ahora van a doblar hacia la derecha, saliendo de ese lugar, encarando la recta, ahora van a buscar la horquilla, van a buscar la última curva, pegadito, 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 pegadito a Fabio, pegadito a Fabio, Franco, Franco que aguanta, aguanta el liderazgo de la carrera, sale pegado, lo va a ir a buscar, señoras, señores, vuelta número 10, vuelta número 10 de carrera, a 4 del final, 4 vueltas quedan para que termine, esta competencia, están pegaditos, los décimas de diferencia, entre el puntareo y el escolta, lo va a ir a buscar, ahí está Fabio, ahí está González que le saca, le saca el auto de la trayectoria a Franco, Franco que se mantiene adelante, comienzan a buscar, el tránsito de la curva número 1, doblan ya hacia la derecha, no hay diferencia, no hay diferencia entre el puntero y el escolta, vueltón de Fabio González en este giro. Para salir mucho más pegado por la recta principal, succionado, esperemos que ahí el rezado no complique, 10 vueltas disputadas ya en esta final, en la que las diferencias son casi nulas, en este momento, Franco quiere hacer un poquitito de distancia, para entrar a la zona del tobogán, se va a cumplir una nueva vuelta, faltarán 3 para el final, en el mientras tanto, como decimos, lidera Franco González, segundo Fabio González, los dos que tenemos en pantalla, cierra el podio, Daniel Sansotti, lo histórico de la categoría, cuarto Pablo Eynce, y quinto, ya con 2 vueltas menos, pero que sigue en competencia, Alejandro Zignetti, en el mientras tanto, van a quedar 3 vueltas, 11 cumplidas, y esperemos, porque todavía la lucha por la victoria está ahí. Y otra vez se volvió a escapar Franco, otra vez se volvió a escapar, Franco González, que está girando en 56.8, en 57.9, giró Fabio González, un segundo punto, uno más lento, en 58.7, giró Daniel Sansotti, en esta vuelta, en este giro número 11 de carrera, van a cumplir, ya el giro número 12, van a quedar tan solo dos giros, van a quedar tan solo dos vueltas, para que termine la carrera, poco más de 4 kilómetros, para que concluya, está final, la segunda, el es por prototipo metropolitano, aquí en el circuito número 5, el autódromo capitalino, ahí están, buscando ya, el descenso, la curva a traverso, tomando contacto con la recta, vienen para la horquilla, allí está el auto azul, número 14, buscando ya, la última curva, el ingreso a la recta principal, señoras, señores, vienen para buscar, un nuevo giro, vienen para buscar ya, una nueva vuelta, vuelta 12, vuelta 12, 12 giros, 12 vueltas de carrera, quedan dos, quedan dos y ahora sí, Franco González, puso la carrera en el freezer, es chipizado. Ya con vueltas mucho más lentas, mucho más tranquilas, en las que entienden ambos, que esto está casi terminado, Fabio que no quiere ya arriesgar más nada, entiende que las diferencias ya son muy grandes, y por lo tanto, quieren tratar de finalizar, lo que sí Daniel Sansotti, que está girando sus mejores vueltas, comenzó con la vuelta 10 con su récord, luego lo bajó en la vuelta 11, y en esta vuelta 12, fue el más rápido, por casi 8 segundos, con respecto a Fabio González, que hizo una vuelta muy tranquila, por eso está 7 segundos, Daniel Sansotti y Fabio González, por ahí quizás va a intentar bajar todavía los tiempos, pero adelante, Franco y Fabio están tranquilos, ya paseando, ya paseando casi, para estas últimas vueltas. Viene lento Franco, disculpame Chipiza, disculpame Franco, viene lento, viene lento Franco González, se viene Fabio González también, a ver qué pasa ahora, están dejando atrás la zona de la horquilla, van a ingresar en la recta principal, señoras, señores, van a entrar en la última vuelta, aceleró, aceleró Franco, aceleró Franco en esta vuelta, va Fabio, lo va a ir a buscar, señora, señores, última vuelta, último giro de la carrera, a ver qué pasa ahora, en esta parte final, una carrera, una carrera para el infarto, ahí está Fabio, ahí está Franco, peleando nada más y nada menos, que por la punta de la carrera, van al frenaje, de la curva número 1, una vuelta muy lenta, hizo Franco González en este giro, parece que está manejando el ritmo de carrera, vio que en el espejo está Fabio, y es acelerar un poco más, no parece que tenga algún inconveniente, veremos si está manejando él el ritmo, en el mientras tanto, Fabio que está atrás, Daniel Sansotti, que en el mientras tanto, quieran manejar el ritmo o no, él se sigue acercando, más allá de eso, queda media vuelta, quedan 50 segundos, o menos todavía, de lo que es, esta finalización de carrera, y Franco González, y el auto número 14, extienden la lucha por el campeonato, ahí están buscando ya el descenso, dejaron atrás la curva, traverso, vienen para la última curva, ahí está Fabio, ahí está González, mientras tanto se vino Daniel, se vino Sansotti, va a ser victoria para Franco González, recta principal, la bandera 4 que se eleva, gana Franco, gana González en Buenos Aires, va a ganar, ganó, 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 Franco, ganó González, ganó Franco González, esta final, la segunda del Sport Prototipo Metropolitano, aquí, en el Autódromo de Buenos Aires, ganó la competencia final, segundo fue Fabio González, tercero fue Daniel Sansotti, con suspenso, en la última parte, victoria, triunfo para el Auto Azul, ganó Franco, ganó González, aquí en Buenos Aires, es Chipiza. Que llegaron los tres juntitos, lindo para la categoría, bien, en la bandera cuadro, los tres del podio, Franco González, finalmente fue el ganador de la competencia, en 13 minutos, 42 segundos, 701 milésimas, para lo que fue esta segunda fecha, del Sport Prototipo Metropolitano, en que el Auto 14, de Franco González y Franco Fernández, sigue haciendo todo perfecto, en la vuelta a la actividad, para esta categoría, en la que pueden extender, en el corto campeonato que lleva, en estas dos fechas, el liderazgo, en la tabla de posiciones, segundo fue Fabio González, tercero para cerrar el podio, Daniel Sansotti, luego pudieron llegar, más atrás, Pablo Eynsenklass, y Alejandro Zignetti, los cinco protagonistas, de esta final, en la que por suerte, Pablo Eynsenklass, pudo largar en la final, que no lo hizo, en la serie, una lástima, por ejemplo, el caso de Juan Marangoni, que con inconvenientes, en la serie, luego no lo pudo recuperar, bueno, los cinco protagonistas, finalmente fue victoria, como decíamos, para Franco González, pausa cortita, ya volvemos, para las entrevistas, en el podio, pausa, venimos. Gracias Mauricio, bueno, Franco González, felicitaciones, una muy linda carrera hiciste. Gracias, sí, la verdad que el auto, tuvo muy bien, todo el fin de semana, el viernes empezamos, con unos problemitas de freno, pero lo pudimos solucionar, y la verdad que, el motor iba muy bien, el chasis muy bien, todo muy lindo, sí. Bueno, sobre el final de la carrera, no sé si venías manejando el ritmo, pero bueno, se te vinieron encima, se vino Fabio encima, pero bueno, manejaste igual, regulaste. Sí, en realidad, sentí que el acelerador se había ablandado un poco, como que capaz se había estirado el cable, y venía cuidando un poco, también. Importante. Sí, 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 hay que terminar, eso es lo primero. Bueno, a disfrutarlo. Ahí estaba la palabra del ganador, de Franco González, Fabio. Fabio González, bueno, segundo, y nos contará qué tan importante es este, en este reinicio, en este renacer de la categoría. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. En principio, agradecer, agradecer a Pérez, agradecer a José Luis, a Matías Domínguez, que me ha dado una mano con el auto, y bueno, esperemos que siga resurgiendo, muy emocionado, quiero que se sumen, dejame dedicarle este podio a mi nieta Alfonsina. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Ahí estaba la emoción de Fabio González, y le voy a pedir a Daniel Sansotti, también histórico de estos autos, Daniel, bueno, felicitaciones por subir al podio. Bueno, muchas gracias a todos los que me quieren, la verdad que la carrera muy agitada para una persona mayor como yo, pero tengo bastante experiencia, así que más o menos la voy piloteando. Sobre el final te viniste encima. En realidad los dos de adelante bajaron el ritmo, para que yo los alcance, alguno con algún problema de freno, alguno con algún problema de algo, algo habrán tenido para que yo lo pueda alcanzar. O por ahí venía muy rápido. Mantuve el mismo tiempo todas vueltas, más o menos, 58 y medio, 57 y medio, constante. ¿No es poco? No, para un hombre de mi edad es bastante. Pero si tenés 30, 30 y pico tenés. Felicitaciones, Daniel. Bueno, me alegro. Estamos esperando a Pablito. Arriba, arriba, Ah, arriba. Bueno, sí, hoy le hacemos un homenaje a Pablo, que es un histórico de la categoría. En realidad, un tipo que corrió conmigo durante muchos años, y nos une, bueno, muchas historias, idas y vueltas para un lado, siempre peleando en la pista. Así que ahora le vamos a dar una placa de homenaje por la carrera que llevaba su nombre. Y por ahí me toca el placer de dársela yo. Está muy bien, felicitaciones. Vale, gracias, saludos a todos. Y la próxima carrera es en Buenos Aires, que es el 5 de agosto. Aquí estaremos. Así que acá estaremos esperándolos a todos los que se quieran sumar al Sport Prototipo Metropolitano. Muchas gracias. Vale, suerte. La palabra de Daniel Sansotti, bueno, confirmando la próxima fecha de la Divisional, será aquí en el Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 5 de agosto. Gracias.